Y de Fuenza, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. Mi querido Joaquín, qué gusto saludarte. A ver, primero, esto pasa por tu resorte. ¿Qué pasó con estas protestas que se registraron en Nueva York contra Xochitl? Mira, Joaquín, realmente tuvimos una gran gira por Nueva York. Estuvimos, como tú dices, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, en el New York Times. Estuvimos con el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, que es el dictamen más influyente del Congreso. Y teníamos, dentro de las instalaciones del Consejo de las Américas, donde nos reunimos con empresarios, por la tarde, una reunión con la comunidad de estudiantes mexicanos en Nueva York. Y desde ocho días, como cinco días antes, uno de los líderes, ahí de una célula de Morena, empezó a invitar por redes sociales a manifestarse en contra de Xochitl. Y, eventualmente, quisieron como estar afuera, pero no se dieron cuenta que nosotros ya estábamos, después de reunirnos con empresarios, nos quedamos ahí para la reunión con estudiantes. Y, pues, ahí se juntaron un grupo de protesta. Ahora, no es un grupo de migrantes aislados. Es claramente un grupo de activistas de Morena, que incluso creo que hasta por ahí usan a los deliveries por hora pagada, ¿no?, para que se acumulen a la manifestación. Este es clarísimo que fue un acto montado, en donde, pues, echaban porras a Claudia, y prácticamente le decían de mil cosas a Xochitl, y estuvieron hostigando a los más de 150 invitados o estudiantes en las diferentes universidades de Nueva York. Pero la verdad es que es muy evidente, y creo que la campaña va a ser una denuncia, pues, porque ese es un acto de intentar boicotear, es un evento del competidor. O sea, esto no es algo orgánico de migrantes. En la mañana estuvimos, imagínate, Joaquín, en el mercado de abastos más grande del mundo, que está en la ciudad de Nueva York, y ahí hay más de dos mil mexicanos trabajando, todos saludando a Xochitl, todos platicándole sus historias, todos diciéndole que anhelan visitar a su familia en México, pero con la inseguridad no pueden ir. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Joaquín? Pues que les dolió durísimo, que a Claudia no la dejaron a Chema o no la dejaron venir, y pues es muy difícil visualizar a la candidata del oficialismo enfrentando las preguntas que te hacen diarios tan incisivos, y enfrentando preguntas abiertas ahora esta mañana en Washington, con los think tanks de la ciudad de Washington, como es el Wilson, como es CSIS, como es el Brookings. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Pues simplemente están muy ardidos porque tuvieron que encarcelar la visita de su candidata a Washington. Pero no sé por qué en su momento López Obrador fue a Washington y estuvo ahí en el Wilson Center. Pues sí, eso fue hace como buen tiempo, pero déjame decirte que desde que es presidente no ha visitado a las comunidades migrantes de Estados Unidos. Eso te lo reclaman en todas partes. Sí, eso es cierto, no se ha reunido con ellos, pero en fin, esta parte que es muy fuerte, que dice Xochitl Gálvez, que es una acusación gravísima, de que el presidente ha dejado pasar el crimen organizado. Pues mira, la manera como lo dijo en su discurso esta mañana, que, digo, por lo menos es ineficiente o hay ineptitud para combatirlo. Lo más grave es que, pues, creo que como lo vimos en el norte del país en la elección del 21, pues se hacen de la vista gorda para beneficiar a Morena con el financiamiento ilegal que ocurrió con el huachicoleo fiscal. Y que, como tú sabes, hubo un muerto en mi estado, el señor Carmona, y su hermano está de testigo protegido por el FBI en Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que las campañas de Tamaulipas, de Sinaloa, de Sonora, estuvieron, estuvieron, y Baja California, estuvieron fuentes de financiamiento que están ligados con este cartel de los que se dedican al contrabando de combustibles de Estados Unidos. En fin, pues, Ildefonso, gracias, te mando un abrazo y seguimos en contacto. ¿Ya qué le falta a Xochitl Galvez de Gira? No, pues, nos falta lo más. Hoy tuvimos este discurso que tú haces referencia. Acabamos de salir del editorial board del Washington Post. Estamos, nos reunimos con el periodista de Atlantic Magazine, David Fromm, y vamos ahorita a tener una conferencia en la Universidad de Georgetown, auspiciada por Alejandro Werner, que es el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos. Mañana estaremos en el Congreso, estaremos también mañana dando con el editorial board del famoso periódico The Hill, que es el más leído en el Congreso. Estaremos también visitando al secretario general de la OEA para, pues, claramente que empiecen a pegarse los observadores a lo que está pasando la elección mexicana. Estaremos también prácticamente reuniéndonos el miércoles muy temprano con el Departamento de Estado. Ahí estarán gentes que les tiene mucha confianza, el presidente Biden, para ver los temas latinoamericanos, enviados especiales que ha usado para países estratégicos. Y, bueno, pues, prácticamente, Joaquín, y terminaremos con una conferencia de prensa en el National Press Club, invitando a todas las agencias y a todos los periódicos. Bien, Ildefonso, gracias por contestarme. Buenas tardes. Te saludo, Joaquín. Hasta luego. Este es mi bien, Ildefonso.